A seguir un poco con la racha en un equipo que está metido ahí abajo, como el resto de rivales a los que os estáis implementando ahora consecutivamente. Pues sí, la verdad es que sería un gran logro y un gran triunfo conseguir mantener la racha de resultados positivos una jornada más y que sean ya nueve, algo que no es nada fácil y lo cual tenemos que darle el mérito que merece y estar contentos y orgullosos de los jugadores que lo están consiguiendo y que lo han hecho además en el momento más determinante. Y nos tienen a día de hoy, gracias a ello, a un paso de certificar el objetivo fundamental y más importante que era la permanencia. Pensando hace un mes y medio o poco más de un mes y medio pensábamos que iba a ser algo más sufrido y bueno, a día de hoy pues estamos a un solo paso, faltando cuatro jornadas. Que vamos a un equipo ante un rival que está en la zona baja, más peligrosos aún son David. San Fernando, si miramos por la clasificación, que es lo normal que mide cualquier aficionado, comparar la clasificación al modo general, pues parece un equipo que no está en la gran temporada, pero luego hay connotaciones, como que es uno de los equipos que mejor compiten en su campo. De hecho, de los diez últimos partidos solamente tiene una derrota y creo que fue el 17 de noviembre, quitando ese partido del Córdoba, que le dieron los puntos por alineación individua, creo recordar, a mitad o al principio de la segunda vuelta, pero el resto son victorias y empates como local y ante equipos que están en la zona alta. Eso nos hace saber que si además ellos es el último tren que tienen para intentar agarrarse a la posible permanencia, pues está claro que va a ser un partido en el cual va a ser muy disputado y en el cual no va a ser nada fácil. ¿Cuáles pueden ser las claves para intentar meterle mano precisamente a San Fernando? Los últimos cuatro partidos son victorias en su casa, campo de expertividad, entiendo que de pequeñas dimensiones, ¿cómo se le va a meter mano a el equipo que hay? Bueno, pues la intención es seguir la línea que traemos a nivel competitivo. Es verdad que lo hablamos en el pospartido, que quizás no le damos tanta importancia en hacerlo bonito, sino en ser efectivo y resolutivo, porque es algo que hemos aprendido por el camino, de que al final lo que tenemos que centrarnos es en competir, en ser un equipo aguerrido, un equipo que encaje pocos goles e intentar aprovechar una de las que nosotros consigamos generar. Un dato curioso esta semana atrás, antes de Tamar Aceite, que era un rival que parecía que venía entregado, y no, el último tren también que pasaba para ellos, tener posibilidad de la permanencia, era ganar aquí, ¿no? Todavía podría haber tenido posibilidades, y de hecho lo hablé con el míster de ellos en ese partido, y sin embargo nuestro equipo fue capaz de generar 54 llegadas, pero es verdad que esas llegadas se diluían muy, por fallos muy, muy, que parecían muy fáciles a priori, y bueno, la intención es esa, de que mantengamos esa capacidad de generar llegadas al área, y que podamos convertirlas en llegadas de mayor calidad, luego, bueno, saber que va a ser un partido muy disputado, muy, muy, que nos van a exigir mucho desgaste físico, porque ellos van a intentar ganar por todos los medios, y bueno, tenemos que estar preparados para ello, y nosotros mantener la línea de competitividad que traemos en los últimos 8-9 partidos. Se va a ser importante para el domingo, porque está lesionado Polé, que ha sido la última lesión que se ha conocido, no sé cómo está Bello también, de golpe, si ya está para viajar y para jugar, y también la sanción de Frailes junto a la lesión de Marcelo, que a lo mejor es la duda ahora más grande que tienen, es el lateral derecho. Sí, es la, el, el detalle constante, ¿no?, que tenemos de buscar soluciones, en esa posición del lateral derecho, que bueno, que es verdad que hemos encontrado una buena opción con Mar, pero también venía haciéndolo muy bien de extremo, y hemos tenido que sacrificarlo, que ya lo hablamos alguna vez, pero bueno, es verdad que con la baja de Mar, esta vez por sanción, la de Marcelo, la de Polé, y no sé si se me escapa alguna, bueno, Bello ha comentado, pero Bello sí es verdad que bueno, que ha ido entrando cada vez mejor, y seguramente, o prácticamente va a entrar la convocatoria, además todavía falta de entrenamiento de mañana, falta 48 horas, y todo apuesta que vaya también a mejor, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, minutos va a tener, no sabemos si de inicio, desde el banquillo, pero es un jugador con el cual contamos para el domingo, así que bueno, ahí nos aliviamos en no tener tantas bajas de cara al domingo, ¿no? y bueno, soluciones, bueno, pues podemos buscar la solución de que sea uno de los laterales, como Caña y Riondo, adaptarlo a la banda derecha, porque bueno, son jugadores que son de lateral, de perfil distinto, porque son zurdos, pero bueno, que en esa posición tácticamente sí la reconocen y están habituados, también tenemos la posibilidad de usar a Castillo, que en otras ocasiones lo ha hecho al principio de temporada, y como en paredes pulidos, y con él incluso conseguimos ganar el primer partido fuera de casa, en esa posición, y también hemos optado también otras veces por la de Curro, y podríamos alternar ahí adelantando a Alberto Durán de medio centro defensivo, o sea, barajamos varias opciones de cara al domingo, que tendremos que decidir de aquí a la hora del partido, cuál nos da más garantía en ese momento. José, como bien dices, ellos se la juegan prácticamente, ¿cómo se gestiona eso? ¿qué mensaje le transmites tú a tu plantilla, para contrarrestar precisamente eso? Muchas veces hablamos de que nos tenemos que tomar cada partido como una final, pero claro, no es fácil cuando realmente no es así, inconscientemente, cuando tú tienes, que quedan 10 partidos de liga, o 15, y dices, son 15 finales, inconscientemente el jugador, aunque lo queramos mentalizar, hay alguno que dice, bueno, son 15, pero bueno, también hay margen de error, porque en 15 partidos puedes tener un día malo, que no pasa nada, o puedes correr en el tiempo, ¿no? Nosotros intentamos mentalizar a la gente, que para nosotros eso tiene que ser una final, para ellos sí lo es, o sea, para el rival, sí lo es, sí o sí, y porque no le queda otra, para nosotros es mentalizar, porque aunque tengamos un margen de error, porque hemos ganado en esas últimas ocho jornadas, de estar a ocho puntos del play-out, también tenemos que buscar, pues certificarlo lo antes posible, y eso es lo que tenemos que tener claro, que tenemos que ir a San Fernando a certificar la permanencia, a conseguirlo con un margen de tiempo, de que nos dé tiempo a poder restablecer otro objetivo, pero esos objetivos futuros, o futribles, o soñables, pues tenemos que hacerlo a partir de que consigamos el principal, entonces para eso tenemos que tomarlo también como una final, mentalizarnos de que no hay otra, y en ello estamos, en mentalizar al equipo para este partido, como una final. Y esos objetivos soñables, que se pueden pensar, pero primero hay que conseguir la permanencia, ¿a ti te molesta o no sé si la pregunta es así, de molestar, que se hable antes de que se consiga matemáticamente la permanencia, o entiendes que algunos quieran hablar de algo más? Me gusta tu pregunta, David, a mí no es que me moleste, es un tema que nos va a venir bien para un poco tratar esto, porque muchas veces se genera un contexto, que lo que me preocupa de eso es, que los sueños que tengamos en el entorno, la gente, que las cábalas y los sueños y las ilusiones, tenemos todos, nosotros somos los primeros que soñamos unos proyectos de ascenso, queremos ascender, todos nos ponemos al principio de temporada, y bueno, pues si gana tantos partidos, tantos puntos, el equipo coge una buena dinámica, empieza a creérselo, pues podemos estar, y soñar es libre, lo que no podemos es convertir esos sueños en exigencia, ni en obligaciones, los sueños, sueños son, y al final, bueno, pues cada uno tenemos los nuestros, y es totalmente respetable y entendible, entonces lo que quiero decir que, teniéndonos pie en el suelo, y sabiendo cuáles son, nuestra, nuestra realidad, cuál es nuestra realidad, nuestra realidad es, de que la segunda vez que conseguimos dos partidos consecutivos, ganar dos partidos consecutivos, por lo tanto, la realidad es que es difícil, para nosotros, ganar partidos consecutivos, la realidad nuestra, es que nos cuesta ganar, que nos costaba ganar fuera de casa, hasta la semana pasada, la realidad es que el rival, lleva diez partidos, solamente ha perdido uno, o sea, sabiendo todo eso, a partir de ahí, sabiendo quiénes somos, podemos soñar, está claro, porque todo es posible en la vida, con esfuerzo y trabajo, pero que también hay rivales, también hay dificultades, también hay circunstancias, que a veces no, se dan favorables, pero lo que tenemos que tener los pies en el suelo, y saber de que, bueno, que esos sueños, no tienen que convertirse, en una decepción excesiva, o una sensación de fracaso, si no se cumple, o no se da, intentarlo, vamos a intentar con toda nuestra fuerza, una vez que consigamos, el objetivo, principal, como hemos dicho, que es la permanencia, a partir de ahí, pues podemos volver a plantearnos, o restablecer objetivos, de cara al futuro, pero tenemos que ir paso a paso, este club, desde su comienzo, se ha ido construyendo, año tras año, y se han ido, consiguiendo, muchos ascensos, en ocho años, quizás también se tiene, esa cultura, de que el Jerez, siempre ha sido un equipo, que ha estado peleando, por lo máximo, este año, por las connotaciones, y la circunstancia, que tiene, la temporada, porque ya va subiendo, un nivel, en el que todos los equipos, viene el último, y el último, te compite, no nos compite a nosotros, le compite a todos los rivales, y lo hemos hablado, entonces tenemos que tener, esos pies en el suelo, y saber de que, soñar es libre, que nosotros también soñamos, pero que tenemos que hacerlo, con los pies en el suelo, y siendo también, conscientes de la realidad.